Jimena Rincón, Presidenta de Demócratas. En ahora, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Y antes de cualquier cosa, hay que felicitar a la Francisca Croveto. Increíble la alegrón. Increíble. Y además, es segunda mujer chilena que saca medalla olímpica, pero es la primera que saca un oro. Primera medalla de oro femenina. Impresionante. Sí. Así que un abrazo a ella y a todos los deportistas olímpicos y paraolímpicos. Que de verdad, hay que felicitar. Me imagino que ya van a tener que recibir en el Senado, en la moneda, en todas partes. Nosotros hemos hecho siempre, fíjate, desde ya hace algún tiempo, reconocimiento a nuestros deportistas olímpicos y paraolímpicos. Empecé yo como Presidenta del Senado, siguió la administración posterior y así. Yo creo que hay que hacerles de todas maneras un reconocimiento. De todas maneras. Porque se levantan temprano, hay mucho esfuerzo familiar. De verdad, es impresionante. Y lograr una medalla es como la coronación de todo ese esfuerzo. No, qué buena. Qué gran alegría en esta mañana de domingo. Vamos a la cruda realidad. La situación venezolana. Usted firmó la carta de los senadores que le piden al presidente que reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que el presidente hizo en su minuto, ¿no es cierto?, que fue de los primeros en hacerlo. Y es pedir la transparencia de la elección, del resultado de la elección. Es algo que es obvio, que es necesario, que nadie podría decir que es una gran cosa. Pero fue el primero en hacerlo. Pero hoy día ya, no sé cuántas horas ya han transcurrido, Iván, una semana. Una semana completa. Una semana completa. En donde además Maduro ya ha dicho, él, Diosdado Cabello, que no van a reconocer el resultado. Y que el resultado es el de ellos. La verdad es que creo que el presidente tiene que, derechamente, decir que esto no cumplió las normas básicas. No aceptaron observadores, despacharon a los que intentaron llegar, impidieron que la comunidad venezolana afuera pudiera votar. Aquí en Chile, más de 100.000 venezolanos que podrían haber votado, creo que votaron algo más de 1.500 personas. Algo así. Era como 2.600 habilitados. O 2.600, está lo mismo. O sea, era muy poquito. ¿No es cierto? Entonces, todo hace hablar de un fraude electoral. Y creo que lo que debería hacer el presidente es reconocer a Edmundo González como presidente electo democráticamente en Venezuela y dejarnos esta vuelta en círculo de exigir actas, por favor, si eso es... ¿Usted dice ya no van a aparecer las actas? Es que no van a aparecer. Sí, es obvio que no van a aparecer. Y la oposición juntó suficiente evidencia como para entregar el resultado. Que además tú te puedes meter al sistema electrónico que se instaló y te da el resultado de la elección. ¿No sería prematuro para el gobierno, tomando en consideración la delicada situación que hay con Venezuela después de la expulsión del embajador y de todo nuestro personal diplomático? ¿Qué más delicado, Iván? Creo que es evidente que no puede cambiar el resultado de lo que ya ha pasado durante muchas décadas en Venezuela lo que va a hacer Maduro. Están persiguiendo a los opositores. La cifra creo que ya superó las mil personas detenidas. La cantidad de muertos es importante. Sí, de hecho, ayer decía dos mil. El propio gobierno venezolano, dos mil detenidos. Bueno, entonces creo que no va a ser peor de lo que ha sido. Nosotros escribimos el domingo pasado una columna junto al presidente de Amarillos y al vicepresidente del Senado. Una columna en que hablábamos de los escenarios posibles. Y señalábamos que este era uno de los escenarios posibles y la consecuencia de migración. Nosotros hablamos de cinco millones de venezolanos, el New York Times habló de tres. Especialistas hablaron de cuatro. En una eventual nueva ola migratoria. Exactamente, con un triunfo fraudulento de Maduro porque se veía venir este escenario. Y dijimos, ¿cuántos van a venir o querer venir a Chile? Y ahí insólita la declaración de la ministra Toa que dice que no van a cerrar fronteras y que van a aceptar refugiados en el país. O sea, el peor de los escenarios. Aceptar algunos y además entran otros como vienen entrando hace mucho tiempo. El alcalde Conchane lo decía. Prometer que se va a cerrar la frontera, una frontera de prácticamente 800 kilómetros con Bolivia, no es un albur, no es realmente una falacia. Nosotros llevamos más de un año y medio con una propuesta de reforma constitucional que presentamos junto al senador Matías Walker, que está aprobada en general en la Comisión de Constitución, que repone el control terrestre fronterizo por parte del ejército de nuestro país. Tú sabes que el mar, el control fronterizo lo hace la Armada, el cielo lo hace la Fuerza Aérea y no hay control terrestre en manos del ejército. Pero en la práctica eso es así en la macrozona norte. No, porque lo que hay es un estado de excepción constitucional, de infraestructura crítica, pero no hay un control fronterizo. Tú sabes que hay más de 100 pasos no habilitados. ¿El control fronterizo se refiere al control de la frontera o a que tiene el pasaporte? Al control fronterizo. O sea, que haya control del territorio. Exactamente. El subsecretario Monsalve decía que es imposible, que no se puede prometer que no va a entrar nadie. No es así. Si tú efectivamente desplazas al ejército en la frontera, cambia el escenario que hoy día tenemos. Pero el ejército no está... ¿Por qué dice que el ejército no está desplazado ahora? No, porque hoy día lo que hay es infraestructura crítica, ya en el norte, y eso es en ciertos puntos acompañando la labor que hacen policías, que se yo, las distintas instituciones de servicios públicos que están ahí, pero no hay un desplazamiento de control territorial de parte de la Fuerza Armada. O sea, lo que debería hacer el gobierno es desplegar a la Fuerza Armada, entonces. Pero para eso tiene que haber una reforma a nuestra constitución, porque hoy día no está en manos del ejército hacerlo, y por eso presentamos esta reforma constitucional. Lo fuimos a hablar además con el comandante y jefe del ejército, porque ellos obviamente tienen que crear una unidad, hay que preparar, o sea, hay que hacer una serie de cosas. Que con la reforma se habilitarían. No hay intención del gobierno, no le han puesto nunca urgencia, nunca ha estado en el paquete fast track de seguridad esa reforma que nosotros planteamos. Por otra parte, también las cosas son como son, digamos. Si van a emigrar 4 millones de venezolanos y más o menos el 10% va a llegar a Chile, algo hay que hacer con eso, digamos, y algo habrá que hacer a nivel internacional para hacer que esa emigración sea de alguna manera ordenada, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, digo, hay que asumirla. Sin lugar a dudas, y por eso todos los analistas hablaban, ¿no es cierto?, de que esto iba a pasar, y nosotros lo dijimos, y lamentablemente el gobierno no estaba preparado, no se anticipó, hay una reacción posterior, vimos que el subsecretario Monsalves va al norte, va a Colchane, no invitan al alcalde de Colchane, Javier García, y nos parece de verdad insólito. Nosotros protestamos, le mandamos un oficio a la ministra Toa, no nos parece la forma de hacer las cosas. Él, que es la primera autoridad, que sabe lo que pasa, debió haber sido considerado. Entonces, hay una reacción post, y no se planifican los escenarios. Ya, pero eso, tampoco es que esa emigración va a ser automática, digamos. No, pero uno tiene que prepararse, ¿no? Por supuesto, hay que prepararse. Pero dicho eso, ¿usted piensa que, es de las que piensa que no caben más inmigrantes en Chile? ¿O que esto se puede hacer de manera ordenada y razonable? Soy de las que cree que hay que cerrar fronteras, preparar el escenario, y poder recibir de manera ordenada y regular a los que quieran venir. Lamentablemente, esto no se hace, y lo que tenemos es una migración absolutamente irregular, desordenada, en que no hay control de las personas que entran, y la mejor muestra de esto, Iván, es lo que pasa en las cárceles. ¿Lo ha hecho algún gobierno? Yo creo que no, que no se ha hecho, y hoy día, cuando el escenario es inminente, debiéramos tener una propuesta, y propuestas han habido, las hemos puesto encima de la mesa. Cuando miras el resultado carcelario, nosotros pedimos una sesión para el tema de las cárceles, que está ligado al tema migratorio, y no puedo contar lo que se habló, porque fue sesión secreta, pero hay datos que son públicos. Datos de Gendarmería, el año, inicio del 2022, la cantidad de presos, de internos, extranjeros, era de, y voy a buscar la cifra para no equivocarme, era de, principios del año 2022, 4.098, principios del 2024, 8.007. O sea, tenemos un problema obvio, y además con mafias, con crimen organizado, Un poquito más del 10% de la cantidad de presos. Exactamente, y con una duplicación, en poco más de, dos años, ¿no es cierto? Que, obviamente, debiera ser abordada, y es parte del problema. Dicho eso, reconocer a Edmundo González, ¿no le recuerda demasiado lo de Juan Guaidó? Creo que es distinto. Que convengamos que fue un fiasco. No, creo que es absolutamente distinto, por distintas razones, pero en este caso, además, con una oposición organizada, que se desplegó, que organizó todo el proceso. Piensa tú que se unió, desde el socialismo democrático, con Edmundo González, hasta María Corina Machado, que pertenece al área más liberal de derecha. Y ellos juntos, María Corina además depone su candidatura por la inhabilitación que le provoca al régimen, y dice, aquí tenemos que hacer todos los esfuerzos, hasta el final, para que podamos derrotar a Maduro. Y creo que ese escenario no se dio con Guaidó, fue absolutamente distinto, y los venezolanos se movilizaron, salieron a las calles, expresaron su voluntad mediante el voto, y es algo que no puede compararse con lo que pasó anteriormente. Si dependiera de usted la decisión, si usted fuera presidenta, por ponerlo así, después hablamos de eso, ¿usted reconocería a Edmundo González? ¿Y qué haría con el tema consular, con las 700 mil venezolanos que hay en Chile? Nosotros lo dijimos el día miércoles, como senadores, junto al senador Walker, y se nos sumaron los senadores que fueron deportados de Venezuela, que intentaron ir, Felipe Kast y Rojo Edwards, y dijimos, nosotros como partido político, reconocemos el triunfo de Edmundo González, y le pedimos al presidente que haga lo mismo, que dé un paso más, ya no es solo pedir las actas, que eso es algo que ya no ocurrió, sino que como presidente democrático, que cree la democracia, reconozca la elección. Ya, pero dicho eso, ¿qué se hace con el tratamiento consular, que se requiere para 700 mil venezolanos? Bueno, primero... ¿Cómo se establece un diálogo con Venezuela en ese sentido? Bueno, es que con Venezuela es imposible dialogar, Iván. Yo no sé si te acuerdas de lo que ocurrió cuando desaparece el teniente Ojeda. Nosotros fuimos a La Moneda, hablamos con la ministra del Interior, le dijimos que era de verdad una ilusión haber firmado ese protocolo de colaboración con Venezuela, si es imposible firmar ninguna colaboración con un régimen dictatorial. Ese es el punto. Estamos frente a una dictadura, una dictadura que además persigue, cancela, desaparece personas. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela hace muchos años, no solo hoy. Y creer que mantener relaciones diplomáticas va a cambiar el escenario, es de verdad ser muy ingenuoso. En ese mismo sentido, ¿cómo evalúa que el oficialismo tenga como candidato a gobernador en el Bío Bío, que no es su región parlamentaria, pero es su región de nacimiento, a Alejandro Navarro, que es probablemente uno de los políticos más cercanos al régimen de Nicolás Maduro en Chile? Mira, la verdad es que es impresentable. Alejandro Navarro se ha presentado como soldado de Maduro, lo ha dicho él, es uno de los políticos más cercanos a Maduro desde hace mucho tiempo y se jacta además de ello. Y por lo tanto, los que son de izquierda y dicen que respaldan la democracia, pero han callado frente a lo que ocurre con el régimen de Venezuela y hoy día respaldan a Alejandro Navarro, la verdad es que no nos cuentan cuentos. Están obviamente respaldando algo que nosotros como demócratas no respaldamos y no creemos. Y la invitación ahí es a que, porque es el único candidato que hay, ¿no es cierto?, de todo el oficialismo, incluido la democracia cristiana, lo que nosotros decimos es voten por Ana Araneda, que es la candidata que llevamos nosotros como demócratas a el sillón de la gobernación, que además es consejera regional, que sacó una tremenda votación, que es científica, una mujer preparada, y creemos que puede representar a ese mundo democrático de la izquierda. Ya, pero usted no está en plan republicano de que es la lista de Maduro esa... No, yo lo que digo es que Alejandro Navarro es un soldado de Maduro, como él se ha catalogado, y que no, de verdad, no puede ser respaldado. Me parecería gravísimo que Alejandro sea electo como gobernador de Bío y yo. ¿Debería revalorar el oficialismo? ¿Hacer algo? Me encantaría, pero el problema es que es el único candidato que inscribieron. Entonces, la única opción sería desinscribirlo. ¿Retirar la candidatura? Exactamente. ¿Pero querían sin candidatura? Que podrían hacerlo y permitir que los candidatos que hoy día están corriendo en la gobernación sean una opción para la ciudadanía. Pero nosotros esperamos que Ana Araneda sea la opción en Bío Bío. ¿Qué le parece que su ex partido de la democracia cristiana, lo último sobre esto y nos vamos al corte, su ex partido esté en ese pacto? Es una más de la democracia cristiana, el haber estado dispuestos a apoyar el texto constitucional de la convención en el primer proceso constitucional, hizo que yo, Matías, Joana y muchos no fuéramos de la democracia cristiana. No creíamos que fuera coherente con los principios del partido esa propuesta y fue la opción que tomó Carmen Frey, Alberto Undurraga y tantos otros. ¿Cómo entiende usted lo que pasó el otro día que mandaron el proyecto de notarios a la comisión de gobierno después de que el senador Provence se acerca a la mesa que no, está Matías Walker que es su compañero de partido y le dice Matías no te vas a arrepentir, Pepe le dice a José Carlos no te vas a arrepentir, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo entiende usted? Pues no se ve muy bien. A ver, esta fue una petición bien transversal de los colegas senadores, de hecho Paulina Bodanovic, Presidenta del Partido Socialista argumentó a favor de que este proyecto pasara a la comisión de gobierno y por lo tanto nadie podría decir que un sector está pidiendo, no, esto fue una solicitud transversal, nosotros hemos participado a través de indicaciones en la discusión del proyecto de notarios en la comisión de constitución y la comisión de gobierno quiere verlo, me parece súper legítimo que sea así, verlo por un tiempo prudencial, no eternizarlo, poder revisar las implicancias que tiene para el territorio, a mí me parece que está bien e insisto fue transversal, no fue de cúsela. Ahora, ¿qué quiere decir el senador Provence cuando le dice no te vas a arrepentir, Matías? No sé a qué se refiere, no he hablado con el senador Provence, pero yo creo que era porque algunos tenían el temor de que esto se eternizara y otros quieren que se vea con detalle el proyecto. Ahora, ¿usted entiende que de fuera esto se ve mal? Sí, se ve pésimo, pésimo, yo creo que los micrófonos abiertos causan muchos problemas e instalan. O sea, menos mal que están abiertos los micrófonos. sino no, pero instalan cuando no hay contexto de la discusión ideas que creo que en este caso no existen, no es que un sector lo quiera y el otro, no, esto es transversal. ¿Y para qué quieren mandarlo a la Comisión de Gobierno? Mira, el tema de... Un proyecto que se ha discutido, lleva años discutiendo, tampoco es que no han tenido tiempo. No, 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 se ha discutido años, pero créeme que es de los proyectos más complejos que se analizan y votan en el Parlamento. De hecho, cuando uno mira el detalle del proyecto, solo datos, el proyecto de ley termina con la excepción del límite de edad de 75 años respecto de aquellos auxiliares de la Administración de Justicia que mantienen ese derecho, lo que va a generar el 2025 que en pleno año electoral, ojo, Iván, que se provoquen más de 50 vacancias de auxiliares de la Administración de Justicia en los procesos electorales, más los que salen por cumplimiento de edad. Vamos a llegar a 100 personas que van a ser nominadas a dedo para un proceso electoral. Yo creo que esas cosas hay que mirarlas con cuidado. ¿Usted dice porque van a quedar vacantes cargos en la Junta de Electorales? Esa es la preocupación. Los notarios son los que, acuérdate que los notarios son los que hacen de ministros de fe, para la fe pública del proceso electoral. Ese solo hecho amerita que lo veamos con detención, porque el sistema cambia todo. No me va a dar una lata de explicar el sistema. Nosotros lo hemos estado siguiendo bastante para poder hacer mejoras en una serie de cosas que afectan a la ciudadanía. No quiero entrar en ese detalle, pero este tema es un tema, obviamente, de alto riesgo. Desde el punto de vista de poder garantizar a todos y a todos que se respeten, ¿no es cierto?, el proceso electoral y que no sea un gobierno el que designa para ese proceso. Entonces, al menos para mí, ha sido un tema permanente. Yo lo he tratado de alertar a los distintos colegas que están en la Comisión de Constitución. No sé cómo terminó de verse, me tengo que meter ahora a ver cómo quedó en las últimas votaciones y va a pasar a gobierno. En gobierno, insisto, que es una petición que hicieron los colegas de manera transversal, yo no la hice, yo participé en la votación y me parece que que un proyecto vaya a una comisión, en este caso gobierno, que es bien transversal, nadie podría decir que está dominada por alguno, que Paulina Boanovic haya sido una de las promotoras y defensoras de este hecho, da cuenta de que lo que dijo el señor Provence a la testera de la mesa, la verdad es que no es de interés de un sector sino que de todos y yo espero que lo que él haya tratado de decir, no es cierto, de que no te vas a arrepentir es que una segunda mirada va a solo mejorar el proyecto o mantenerlo si es que no tiene ningún problema desde el punto de vista de su tramitación. ¿Y no va a empezar a dormir el sueño de los justos? No, 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 yo creo que hay demasiada tensión en el proyecto como para que eso ocurra y de hecho se aprobó, no me acuerdo cuál fue el plazo pero con un tiempo acotado. A propósito, año electoral, este y el siguiente, ¿qué pasó en la oposición que no hay finalmente un acuerdo? ¿Usted quedó conforme con cómo quedó todo? Mira, lamentablemente yo creo que aquí hay algunos que no son capaces de superar los egos y por apuntarse la posibilidad de ganar una nominación en una alcaldía pierden la elección de la alcaldía. cuando tú llevas muchas caras, muchos candidatos en una comuna determinada contra el candidato del oficialismo más la democracia cristiana, claro, el riesgo es altísimo. En gobernaciones uno puede entenderlo porque hay una segunda vuelta pero en las municipalidades en las alcaldías eso no ocurre y nosotros tratamos de lograr un entendimiento que nos permitiera llevar un candidato único o del centro democrático y no lo lograron o de Chile Vamos no lo logramos logramos algunos casos pero claro eran casos que era bien difícil que pudiéramos ganar yo espero que en Renca Camila Avilés juegue un rol efectivamente y se imponga con una votación en Pudahuel con Patricio Cisterna pero hay otros casos que no lo logramos y Quique con Jorge Zavala creemos que era el mejor candidato o en San Romeral perdón en Romeral donde va Luis Marín no hubo caso que Chile Vamos depusiera a su candidato que no tenía a juicio nuestro y de ellos y ustedes lo incluyeron igual digamos nosotros incluyeron a nuestro candidato bajamos un candidato en San Felipe porque no estábamos dispuestos a que se mantuviera una gestión que nos parecía inadecuada y estuvo dispuesto a no ir y va a aconsejar pero eso no lo vimos igual en Chile Vamos yo lo lamento de verdad a propósito de año electoral el próximo año esta semana sorprendió un planteamiento suyo respecto de que Demócratas va a tener un candidato presidencial o candidata presidencial en primera vuelta ya no en primaria porque hasta ahora había hablado de primaria si la verdad es que habíamos hablado hace mucho tiempo atrás de primaria luego el senador Matías Walker dijo si hay competir vamos a competir esto lo hemos discutido al interior de Demócratas y creemos que hay que darle a la ciudadanía la alternativa de tener una mirada de sentido común poniendo a las personas en el centro logrando construir acuerdos recoger las cosas buenas y corregir las malas y en ese escenario hemos conversado no una decisión que se haya tomado formalmente pero hemos conversado que el escenario más posible es que vayamos a la primera vuelta ese es el escenario más posible ese es el escenario más posible y formar una buena plantilla parlamentaria tenemos seis grandes diputados y diputadas tenemos un gran senador en el senado que es primer vicepresidente del senado así que esperamos poder mantener ese número y aumentarlo o sea que la podríamos ver en el ticket en noviembre del próximo año podrían verme a mí en el ticket y tener muy buenos nombres y estamos haciendo un esfuerzo para convencer a una persona para que vaya al senado en el maule senadora muchísimas gracias por la gente lesa